¿Andy? Oye, no puedes entrar a mi casa. ¡Andy! ¿Estás bien? Eso creo. ¿Qué diablos haces en mi casa? Oiga, solo buscamos a nuestro amigo y nos iremos de aquí. Tú no estás a cargo más que de tu boca. Está loco. Escucha, tarado. Estás tan muerto y ni siquiera lo sabes. ¡Vamos, amigo! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¿Por qué lo haría? ¡Ven acá! ¡Vámonos! ¡Ven aquí! ¡Elly! ¡Elly! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Van! ¡Ven aquí! 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 ¡Dios! ¡Dios!